nos acompaña esta tarde, por ahí vemos a unos grandes amigos que nos acompañan esta tarde los amigos de San Sebastián, Chimalhuacán, vamos a pedirles una disrupota la verdad de las cosas, teníamos un compromiso con ellos y causas de fuerza mayor, sinceramente, al Chilaguín nos enfermamos, no pudimos ir y disculpas para ellos, vamos a mandar un saludo para toda la gente de San Sebastián para el Charlie y la Conga, unidos con la salsa para la banda de ejército de El Supes, El Serras y el amigo Irán de las Torres otra vez para los duros de la salsa para Carla y Sanito, la chanda el tema mis amigos que queremos dedicar hoy en esta tarde, la grabación de Germán para El Cuyo, el chillón del campamento, 12 de octubre para Yanni, El Güero, El Gore, El Ardilla, Hugo y El Lava para el club de Canza Julia, que nos acompaña para los ocho compadres en la Ramos de Villán para el Chato y los Indocables en el estado de Toluca de San Pedro, Cholula por cierto, hoy nos acompañan los amigos de San Pedro, Cholula hoy en esta gran ocasión, así que el tema que se titula Germán esa grabación se la vamos a dedicar, como no, para todos los clubes de baile que están presentes para el Chaca y el Reñas de San Fernando para Sumor Imposible de Sandra que nos está echando... para Mauricio y Sandra, con mucho, mucho amor el tema que nos dice, ¿dónde va Germán? así que vamos a velar el tema, la grabación que nos dice Germán ¡Vámonos! ¡Vámonos! esa será toda la banda para toda la banda de los Corsarios, con Leva Germán ¡allá! para los amigos de la Río Blanco para los amigos de Minas de Cristo como se cambia la ropa ¡Nicel! ¡Nicel! grita a misela del mundo así se cambia la piel y cambia también su mundo él sabe de muchos mundos ¡Ese será Sandra! para la banda de los Vagos y el Gato el ninguno quiere dejarle ¡Nicel! ¡Ese será el Chiqui! ¡Para la Chiquibanda de la Carte! para los Zorros que acaban de llegar ¡Y sonido en la conga! para los Zorros de Coacalco para Cachondos del CCC en Ocalpan ¡De brazos secas de pez! ¡Nicel! 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 El Rampa Salsera y Pedro Perea ¡Dime! ¡Dime te has venido! con los Zorros Salzeros y Tomáse Ayotla ¡Ese será la Chiquibanda de Ayotla! para el Chiquis para los Zorros de la Salsa Para el Conalit, Álvaro Obregón 2 Es César Alvare Es César Almosqueda Palepillo Vámonos, para Oscar Si llevas tus cabezas, el mundo ha explodido Llévate tu cuerpo y olvide el camino Si llevas tus cabezas, el mundo ha explodido Llévate tu cuerpo y olvide el camino Para Lucy Lupita Vete y no vuelvas más Pero vete, vete, vete Es César Alejandro y los chicos Miller Si llevas tus cabezas, el mundo ha explodido Llévate tu cuerpo y olvide el camino Un lugar donde ser general Solo puede salir a mandar Que cuando tú quieras tocar Que solo basta imaginar Ya llegó el club de los pedos Ellos tienen nuestro lugar Miren que quedaste aquí Teniendo otro lugar Debe estar loco mi gente Loco, loco No va a pensar nada más Llévate tu cabeza, el mundo ha explodido Llévate tu cuerpo y olvide el camino La banda de la pija Eso sí Para los hijos de la curva De parte de Sotin Para Grillas y Chayá No van a ser el jamás Oye Para el monstruo del ritmo En la cuarta de Panagos Para el congreso 2 Y los grandes amigos de la Guerrero Bueno Para los duros de la salsa Y luces de Cartagena Para el congreso y el Willy ¿Y dónde está Germán? Para la banda salsera En la colonia Las Guertas en La Ocalpa Para los depotoreros de la salsa De la carga en su carreta ¿Cuál de todas pesa más? ¿La de él? Para el chino La de aquel En lo hubo de la colonia Ocnera Seguramente la suya es menos dura Esas eran las carnalas Esas eran mi chamaco El pingüino Para los aliados de la noche Para el lujo y el toni En la tilapa salsera Para Betty con mucho amor De parte de la mosqueda Germán